Así como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800-2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Vamos a seguir compartiendo la tarde en casa, ahora con la promoción de la medicina canábica. Ya van a ver de qué se trata. Pero antes sepa que Rayito de Sol le invita a disfrutar el verano con su nueva línea de alta protección resistente al agua. Productos hipoalergénicos y de fácil aplicación Rayito de Sol. Con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta el verano y cuida a tu familia con los protectores solares Rayito de Sol. Rayito de Sol te protege más que siempre. Distribuidor exclusivo Eduardo Chiape. Amigos, estamos recibiendo un nuevo invitado. Está con nosotros el señor Gustavo Robaina. Es asistente social, pero con una especialización y profundización en políticas públicas. Le agradecemos su presencia esta tarde. Muchas gracias. Y vino con un documento, miren ustedes, que es un proyecto de ley integral para el fomento y acceso al cannabis medicinal y terapéutico. Y en los antecedentes que plantean la exposición de motivos dice, propone habilitar una nueva vía de acceso a través de la asociación de pacientes para el uso de cannabis con fines medicinales, para la dispensación de cannabis a tal fin. Así como las formulaciones galénicas o magistrales con de plaza, etcétera, etcétera. Pero voy a otro ítem que dice, pretende generar un marco regulatorio que promueva la producción de cannabis y sus derivados para uso medicinal, en particular a pequeña y medial escala, a través de la elaboración de productos vegetales, especialidades, garantizando la calidad en el proceso de producción y elaboración de los mismos. ¿Ustedes entonces proponen que la gente se comience a plantear cultivar cannabis? Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Este proyecto de ley de alguna manera es una respuesta a algunas dificultades que ha tenido el componente de cannabis medicinal en estos cinco años que tenemos de aprobada la ley de regulación. ¿Faltó materia prima? Ha faltado materia prima, pero ha faltado también un marco regulatorio, ¿verdad? Ha faltado un marco regulatorio que estimule una determinada producción de cannabis medicinal y una cierta industria, ¿verdad? Que es lo que de alguna manera se puede estar planteando. Hoy en día estamos cinco años después de haber sido los pioneros en aquella ley que nos dejó ubicados en el mundo como un país líder en esta discusión. Nos permite identificarnos que, bueno, que si bien fue muy buena esa ley, necesitábamos garantizar algunos aspectos que después fuimos viendo que no eran tan sencillos. O sea, la parte recreativa del cannabis se desarrolló, se desarrollaron los clubes de cannabis, se desarrolló el autocultivo. También se desarrollaron las farmacias con muchas dificultades, ¿verdad? Porque Uruguay estaba dando pasos realmente arriesgados al sistema financiero internacional. Había toda una discusión con respecto de, bueno, el cannabis sigue siendo una droga peligrosa, no es peligrosa, estamos drogando a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos. Bueno, ¿qué pasó en estos cinco años? De alguna manera, hoy en día podemos decir que la Organización Mundial de la Salud está revisando el estatus del cannabis. Hace unas semanas emitió una recomendación para quitar al cannabis de la lista de sustancias peligrosas, así como quitar al CBD, por ejemplo, que es uno de los compuestos totalmente de los listados. O sea, pasaría a ser una sustancia normal. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación y una revisión de los fines medicinales o de los usos medicinales que tiene el cannabis y realmente la conclusión es que ha habido un error. Ha habido un error en estos 60 años que hemos tenido de prohibicionismo, donde se ubica el cannabis como una sustancia de alta peligrosidad y que además no se le reconoce fines medicinales. Uruguay comienza entonces, al igual que otros países como Canadá, como algunos estados de Estados Unidos, pero también Israel, Holanda, a investigar y a desarrollar los usos terapéuticos del cannabis. Y lo que tenemos al día de hoy es una variabilidad de enfermedades y síntomas que el cannabis puede curar porque nuestro cuerpo tiene cannabis. A ver, me voy a explicar. Nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama endocannabinoide que interactúa con la planta del cannabis y nuestro sistema endocannabinoide regula algunas funciones que son muy importantes. Funciones que tienen que ver con el apetito, con el sueño, con la protección neuronal, digamos, con la relajación, con el sedante. Entonces, el cannabis a través de sus múltiples compuestos, porque es una planta multipropósito, es una planta realmente compleja, realmente rica, pero que administrada de una forma correcta y adecuada a través de una prescripción médica, uno puede tratar enfermedades tan distintas como el dolor, por ejemplo, que produce la artritis, la artrosis, aquel dolor neuropático, o bien la esclerosis múltiple, o bien la rigidez, o bien la epilepsia refractaria, ¿no? Es bien conocido el caso de los niños que sufren crisis de epilepsia, a veces de 50, 60, 70 crisis por día, porque son resistentes a los fármacos contra la epilepsia y el CBD en particular puede llegar a disminuir, incluso eliminar las crisis en el día. Y este proyecto propone que nosotros nos convirtamos, cinco años después, en un país productor de cannabis, como una suerte de recurso económico. Ya lo somos, ¿verdad? Ya lo somos, pero a una escala piloto. Ya lo somos y de alguna manera lo que se habilitó fue la producción, de alguna manera, a gran escala. ¿Y por qué digo a gran escala? Porque el Ministerio de Salud Pública hizo una interpretación de la ley, que fue que todo producto que fuera habilitado para uso humano necesariamente tenía que cumplir los requisitos de los medicamentos. O sea, el cannabis, tal y cual como está hoy en día para uso medicinal, solamente se puede registrar si uno cumple ciertos requisitos que son los de los medicamentos. Y los principales requisitos de los medicamentos es demostrar seguridad y eficacia a través de ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos son muy costosos, demoran muchos años y solamente la farma industria tiene los capitales necesarios para poder invertir y mantener durante dos, tres, cinco años una cantidad de personas, una producción estandarizada con muchísimos requisitos. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que de alguna manera esas restricciones han impedido que los proyectos hayan podido aprobar. Hasta el año pasado no teníamos productos en el mercado uruguayo destinados a cannabis medicinal. ¿Y ustedes consiguieron un atajo? Y nosotros encontramos una vuelta. Encontramos una propuesta que se le hicimos llegar al Ministerio de Salud Pública, pero el Ministerio está convencido de que tienen que ser a través de medicamentos porque el cannabis le plantea un desafío a los médicos. Y es que a veces no necesariamente un solo principio activo actúa sobre una sola enfermedad, sino que el cannabis puede actuar sobre múltiples enfermedades. ¿Por qué? A través de distintas concentraciones de THC y de CBD, al igual que otros compuestos. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero quizá podamos generar extractos como insumos farmacéuticos. Saben que Uruguay no produce insumos farmacéuticos. Todos los insumos que tenemos los importamos. Entonces dijimos, ¿por qué nosotros no podemos producir un insumo farmacéutico y que sean las farmacias las que elaboren los productos personalizados? Entonces, si Gerardo, por ejemplo, tiene esclerosis múltiple, quizá necesita una concentración de THC y de CBD distinta a si de marine tiene dolor crónico. ¿Y eso no requiere que igualmente sea considerado como un fármaco, como dice el criterio? No necesariamente porque es un insumo. O sea, vos utilizás ese compuesto para crear un medicamento. Pero ese medicamento lo crea un químico farmacéutico en las farmacias habilitadas, devolviéndole al farmacéutico un rol tradicional que ha venido perdiendo. Vio que ahora las barberías le sacaron el lugar a las peluquerías. Bueno, estamos volviendo a que las boticas le saquen el lugar o en todo caso refresquen el título de boticas ante el de farmacéuticos. Exactamente. Así tú lo has dicho. Nosotros queremos volver a una fórmula que es la fórmula galénica, la formulación magistral, que es donde el médico le prescribe a la persona de acuerdo a sus características, a su enfermedad, a la biodisponibilidad que tiene, ¿no? Y después va la persona y retira su medicamento personalizado en la farmacia. Pregunto, en este momento, si yo no estoy mal informada, para habilitar una farmacia siempre tiene que haber un químico farmacéutico que la respalde. Pero a veces, a vida cuenta de que la industria farmacéutica trabaja en productos que obviamente vienen muchas veces del extranjero, la mayoría de las veces, ya embalados y con las prescripciones, hay un químico farmacéutico para 10, capaz que me excedo. Para 3, la normativa. Hay una norma, perdón. Hasta 3. Pero quizás el químico farmacéutico solamente se remita a ser una garantía. Exacto, un controlador de stock, sin ofender, por supuesto, a los químicos farmacéuticos, con los cuales fueron uno de los primeros con que nos reunimos, le planteamos esta idea y fue bien recibida por parte de la Asociación de Químicos de Farmacia. Estamos trabajando, este proceso, digo, este proyecto es un proyecto que lo presenta el sector IR, pero de alguna manera también viene con un respaldo de un trabajo con el Parlamento, con la bancada del Frente Amplio del Parlamento de hace más de un año. En octubre, un seminario muy importante que lo organizó toda la bancada, en donde se discutieron estos aspectos y lo que se vio es que es necesario, además de las grandes empresas canadienses que vienen a invertir muchos millones de dólares en esta industria, porque realmente el cannabis, hoy en día Uruguay puede ser el único exportador de cannabis con alto nivel de THC y CBD, decimos, bueno, también podemos desarrollar una industria local. Una industria que no tiene que cumplir todos los estándares de la Unión Europea, que no tiene que cumplir todos los estándares de Canadá, pero que sí puede garantizar seguridad en sus productos, garantizando las buenas prácticas y la calidad. Pero que sean los médicos los que, junto con los pacientes, decían cuál es el mejor. Una industria que produzca insumos basados en cannabis. Exacto, un insumo farmacéutico. En cannabis. Exacto, un extracto, lo que se llama un extracto de cannabis y con ese extracto uno lo puede diluir y hace distintas concentraciones. Entonces, algunos que tendrán mucho CBD porque precisan relajación, precisan trabajar con el sueño, trabajar con el antiinflamatorio y otro con THC para que le estimule el sistema cognitivo, para que le pueda mejorar el apetito. Entonces, es una variabilidad de enfermedades y las personas también tienen la posibilidad de reducir la cantidad de fármacos que están consumiendo. O sea, al día de hoy, el porcentaje de personas que están, el gasto que tienen las personas en medicamentos es alto. Y cada vez está siendo más alto en la medida en que hay distintos fármacos para distintas enfermedades. Entonces, lo que nosotros vemos también es que es una posibilidad que tienen las personas de tener un tratamiento alternativo con una planta que, si bien no es inocua, porque se tiene que usar con prescripción médica y tiene algunas contraindicaciones si se usa mal, pero es algo orgánico que de alguna manera permite una relación distinta de las personas con su cuerpo. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver sobre de dónde saldrían esos principios activos, dónde se plantarían. Porque si ha habido problemas para la venta del cannabis medicinal que no alcanzaron las plantas que había y la capacidad de producción de las mismas, esto que lo potencia en cantidad y en lugar a lo largo y ancho del país, tiene que tener una solución. Es breve la pausa, volvemos en instantes y tenemos un nuevo aporte de Magdalena Correa. Estará en Cancillería, estamos en torno a profundizar en información. Uruguay está presente en Venezuela, pero lamentablemente hay una terrible noticia que ustedes seguramente ya conocen de un fallecimiento de una uruguaya en Isla Margarita, porque durante una semana no recibió la medicación que necesitaba. Vamos a hablar con el Vice Canciller Ariel Bergamino. ¡Gracias!